Bien, es momento de los cintarazos, Guillermo Cintaflores, muy buenos días. Guillermo Cinta, adelante. Yo creo que no nos escucha. Buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. Fidel de Médicis o el señor de los moches. Todo, todo tiene precedentes. Y Fidel de Médicis Hidalgo, principal impulsor del partido de reciente creación y de reciente registro en el Instituto de Procesos Electorales del Estado de Morelos, el INPEPAC. Este nuevo partido se llama Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, que comienza a ser mejor identificado como futuro. En este contexto, repito, Fidel de Médicis Hidalgo tiene precedentes. Dicho personaje, oriundo de la colonia Alta Palmira de Temisco, nunca ha sido el prototipo de la honestidad y mucho menos de la integridad. Desde sus orígenes en la histórica movilización del Consejo Central de Lucha Magisterial Morelense, Fidel de Médicis fue detectado como mentirosillo, mentirosillo, pues nunca concluyó su educación normalista y, sin embargo, durante décadas siguió autonombrándose maestro. En los albores del gobierno de Laura Ortega Martínez, titular del Poder Ejecutivo en el sexenio 82-88, de Médicis consiguió la subdirección y luego la dirección de una secundaria en dicha colonia de Temisco y en Alta Palmira. Fue así como se aplacó, aunque siendo plenamente reconocido como traidor al movimiento magisterial de la época. El 28 de marzo de 2012, Fidel de Médicis entró a la fuerza, a la fuerza como candidato al Senado por la coalición Movimiento Progresista, es decir, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, desplazando a Juan Salgado Brito, actual funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en 2012 se había desligado del PRI para engrosar la corriente de Andrés Manuel López Obrador, entonces militante del Partido del Sol Azteca aquí en Morelos. Este Instituto Político y Fidel de Médicis le prometieron a Salgado Brito la candidatura, pero el temisquense chaqueteó, lo traicionó, buscando apoyos en el Comité Ejecutivo Nacional, cosa que consiguió. Pero vayamos más atrás, señoras y señores. El 17 de junio de 2005, siendo Fidel de Médicis diputado local por primera vez, trascendió el tema de su nula titulación. Según un oficio, del cual tenemos la fecha aquí el 26 de marzo de 2004, la Dirección General de Profesiones argumentó que no tenía ningún antecedente sobre Fidel de Médicis como maestro. A pesar de lo anterior, firmó un montonal de documentos, ostentándose como profesional de la educación sin serlo. La historia de la falta de titulación se repitió el 10 de noviembre del año 2009, siendo de Médicis diputado local por segunda vez. Ante un requerimiento de información pública, respondió que, con respecto a mi licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, no tengo cédula, y así lo comento en mi currículum, aunque tengo mi certificado. Otro negro antecedente de Fidel de Médicis fue lo ocurrido la madrugada del 6 de septiembre del año 2009, en el estacionamiento del supermercado Walmart de Jutepec, donde, a bordo de su automóvil, fue detectado por policías municipales en un romántico coloquio con una femina. Aunque no fue remitido al juez calificador, gracias a sus influencias y luego de que lo agarraron con las tepalcuanas al aire, el ex senador amenazó con cesar a los guardianes del orden. Allá y entonces, se le ligaba en una relación sentimental con la ahora lideresa de la sección 19 del CENTE, Gabriela Bañón Estrada. El mote de El Señor de los Moches le fue asignado a Fidel de Médicis porque nadie desconocía que en 2006, a escasos ocho meses de las elecciones gubernamentales y presidenciales, de Médicis asumió un papel nada acorde con la realidad política, ni con la recomposición de fuerzas sobre la arena pública morelense. Efectivamente, como quizás lo hizo rumbo a los comicios de 2012 y 2015, apuntaló las campañas de varios aspirantes alcaldes perredistas, quienes demasiado rápido se arrepintieron de haberse acercado para ello al controversial temizquense. De Médicis invadió las administraciones municipales, al igual que ocurre cuando la humedad destruye cualquier cimiento. Todos estaban siendo objeto de presiones por parte del ex senador de Marras, como ocurrió con el alcalde de Xochitlpec en 2006, Basilizo Miranda Román, un sencillo médico local que creyó en el PRD y en las buenas intenciones de Fidel, pero quien no aguantó y prefirió renunciar a ese partido buscando su afiliación al Partido Acción Nacional. No aguantó las extorsiones. Ese tráfico de influencias apareció en 2015 durante la administración de Miguel Ángel Colín Nava en Temisco, donde Fidelito hizo de las suyas. Una corriente de perredistas locales denunció un peculado de 60 millones de pesos presuntamente cometido por Colín de Médicis y otros exfuncionarios municipales. Aquellos mismos personajes acusaron que atrás del asesinato de Gisela Motto Ocampo, acaecido el 1 de enero de 2016, pudieron estar Colín Nava y de Médicis, quienes aspiraban a seguir controlando el ayuntamiento a través de Irma Camacho, alcaldesa sustituta, y evitar que brotase el PUS. Todo lo antes dicho era un secreto a voces allá en Temisco. Otro ejemplo sobre las presiones de Demédicis a alcaldes de Existión Cuautla, exhibido en la gestión de Jesús González Sotero. El ex senador consiguió contratos de obra a través de la empresa MOPAD Sociedad Anónima, representada en la región oriente de Morelos por un pastor y entonces militante activo del PRD, quien fuera patrocinador de campañas a la alcaldía cuautlense y diputaciones locales, pero sobre todo del proselitismo ejecutado en su momento por Fidelito de Médicis, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene de nuevo, señoras y señores, ahora como auspiciador del partido futuro de reciente registro ante el INPEPAC. Habrá que seguirle los pasos, ya que es un sujeto inclinado al dinero fácil. En su momento se sabrá cuánto le asignarán de prerrogativas públicas las autoridades electorales, quienes deberán reflexionar ya con respecto a ponerle marcaje personal a el señor de los moches. Señoras y señores, que tengan todos ustedes un feliz jueves.